Y que onda gamers, como estan? Yo soy ViewRockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay mas en mi canal Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando super chido el dia de hoy Y pues continuamos con el siguiente tutorial, nuestro segundo tutorial de este juego de Dead by the Light O como lo quieran decir, ya sea abreviado como es su nombre, Deadby, como quieran decirle Así que vamos con el tutorial del asesino, si no has visto mi primer video te lo dejo en la anotación de arriba Del primer tutorial que jugamos nuestra primera experiencia como sobreviviente Así que vamos con el tutorial del asesino Bien, vamos a leer lo que nos dice aquí en el tutorial del asesino, nos dice como ordene el ente Dead by the Light es un juego asimétrico en el que hasta 4 sobrevivientes se enfrentan a un sanguinario asesino en una partida Como asesino, todo objetivo será atacar, derribar y colgar de un gancho a tantos sobrevivientes como sea posible No se, siento que si me va a gustar mas este, este del asesino que el sobreviviente A ver, cortante Los asesinos pueden herir o derribar a los sobrevivientes golpeándolos con su arma principal Procura no fallar, ya que al hacerlo podrías estar conciendiéndoles el tiempo que necesitan para escapar Bien, las voces, captura carne, sacrificar carne A lente A ver, vamos a acercarnos Uy, que paso? Cayo en la trampa Bien, ya lo cargamos Y luego, lo vamos a colgar acá A la madre, wey, si es un cardíaco Estado de forcejeo Cuando un sobreviviente pasa un tiempo colgado de un gancho, el lente aparece y la pobre víctima deberá forcejear por su vida Colgarlo por segunda vez lo pondrá directamente en estado de forcejeo O bien, lo sacrificará si ya ha llegado el estado de forcejeo con anterioridad Sacrificio Las sobrevivientes mueren en el cancho, son sacrificados al lente y eliminados de la partida Bien, ok Ya, ya vemos el primer paso Estado de salud herido Los asesinos pueden herir o derribar a los sobrevivientes golpeándolos con su arma principal Procura no fallar, ya que al hacerlo podrías estar conciendoles el tiempo que necesitan Para escapar Embestida Una embestida te da un alcance algo mayor para derribar a sobrevivientes a poca distancia Maten pulsado el botón de ataque para llevar a cabo una embestida Bien ¿Dónde está? ¿Es con A o con qué? Encuentra y cuelga el sobreviviente, debe estar escondido entre las rocas Ahí está, mira nomás Hija de Me puso un, no sé qué, destruyelo A ver, vamos Aquí el único problema del asesino es que no corre Ese es el problema Creo que está bien, ¿no? Bueno, creo que la ventaja está bien porque el otro sobreviviente, pues, igual no tiene armas A la madre, muete Buscando sobrevivientes Los asesinos cuentan con diversos medios para localizar a los sobrevivientes Busca marcas de arañazos que los sobrevivientes hayan dejado al correr Si están heridos o agonizantes, profeirán ruidos de dolor y dejarán rastros de sangre que pueden conducirte hasta su ubicación Ok, la carne sangra No, ya, yo estoy yendo a las marcas de sangre, ¿eh? Esas marcas, fíjate que ahí pasan Sorry, no lo quería, pero tienes que caer Ouch Eh, ¿qué luego? ¿Qué pasa? Eh, ¿cargamos? Ya, listo No manches, está muy cabrón este pinche juego Forcegea, gusano, forceguea Ah, la madre Y este ambiente me encanta, esta oscuridad Se ve chingón Golgar No, no, cada vez que veo eso Está muy, muy cardíaco, ¿eh? Híjoles Rompiendo generadores El principal objetivo de los sobrevivientes es completar las generadores de las... ¿Qué? Las reparaciones de los generadores Abrir una puerta de salida y escapar Como asesino, puedes hacer más lentos los avances de los sobrevivientes y golpear los generadores a medio reparar Esta acción revierte de forma lenta, pero continúa las reparaciones de los sobrevivientes Mmm Eh, romper generador ¿Cómo lo rompo? Ok Araña Dañar Ya rompimos uno Cuelga a Clouded Este voy a hacer Clouded, ¿no? ¿Dónde vas, cabrón? No mames, está muy chingón No sé, me siento que me gusta más el... El asesino Hasta el momento me está gustando más el asesino A ver, lo colgamos Ya colgamos a uno Faltarían dos más Pero para eso tengo que seguir destruyendo más generadores A ver ¿Qué haces aquí? Ya Vamos a destruir el generador ¿Podemos destruirlo? Bueno, ahorita no lo puedo destruir Eh, ya que los cuatro los puedo colocar en una misma... Mismo gancho A ver, no Nada más uno ahí Eh, ¿dónde está el otro gancho? Por aquí No sé si es otro generador Aquí está el gancho Vamos a colocarlo Su madre, güey Puertas de salida Presta atención a la información del objetivo En la parte inferior izquierda de la pantalla Cuando se active el último generador La palanca tendrá energía para abrir la puerta de salida Ya la he leído A la mayoría de las partidas Será necesario activar un total de cinco generadores Detén a los sobrevivientes antes de que escapen Faltaría uno, ¿no? Mech Y creo que Mech está allá Ya la vi Ah, está solita ahí Vamos a romper esto ¿Quieres escapar? No te va a dar tiempo Uno Adiós No man, es que está muy cabrón Me duele hacerle esto a las mujeres A los hombres no hay tanto problema Pero a las mujeres no se siento feo Vámonos Bien No sé cuántos generadores puedo destruir ¿Puedo destruir un generador? Pero bueno A ver ¿Dónde está? Creo que aquí hay otro para colgar, ¿no? ¡A la madre! Se vive un cardíaco ¿Dónde está el otro? Oh, ya lo encontré O sea, los amarillos ya son los que están ocupados ¿No? Cuélgame Ya está Poderes de los asesinos Cada asesino tiene sus propios poderes Que deberá aprender y dominar Así como un estilo característico de acechar y asesinar a sus presas Pruébalos a todos Experimenta con diferentes combinaciones de ventajas y accesorios Pues ya está, ¿no? Ya no falta más Tutorial de asesino completado Felicidades por completar este tutorial por primera vez Puntos de sangre acumulados 25 mil Y pues ya está Creo que este tutorial fue mucho más corto que el del sobreviviente Como les digo, es más complicado Yo lo veo más complicado Y obviamente me gustó más el del asesino Sé más sencillo a lo que va Y pues, híjoles El del sobreviviente requiere mucho, mucho trabajo en equipo igual Para poder, pues, ganar la partida Vamos a abandonar Y a ver lo que... Para complementar el video que se alegre un poquito más Ya que fue muy corto este pequeño tutorial Vamos a alargarlo un poquito Viéndole qué personajes hay de asesinos O sobrevivientes O extras que tengan que mostrarnos de este juego La ambientación me gusta, ¿eh? Está bien chula la ambientación Bien, ya está los ayudas, los registros No sé qué, creo que a veces los jugadores que juegan O no sé Vamos a ver A ver Es que calor, güey Ok, la grita cerrada La grita se cerró Dice Cualquier recompensa que no hayas reclamado Se agregará a tu inventario El tomo actual ya no otorgará fragmentos de la grieta No entiendo ni una puta idea Pero vamos a darle a continuar Dice Los registros de tomos Entrenaremos tomos de registros De manera regular Cada uno incluye un nivel de desafíos Y habrá niveles adicionales posteriormente Cuando haya un nuevo nivel disponible Podrás acceder a él desde el epílogo del nivel anterior Puedes aceptar un desafío a la vez La mayoría de los desafíos se pueden completar En varias partidas Y otorgarán puntos de sangre como recompensa Los desafíos maestros se deben completar en una sola partida Pero ofrecen recompensas mayores Y desbloquean entradas a la colección del tomo De forma ocasional En la colección verás las historias de los personajes De Dead by the Light Contiene recuerdos, registros, secuencias, animadas Y si hay una grita abierta Los desafíos del tomo actual También otorgarán fragmentos de la grita Que sirven para desbloquear grados de recompensas En la grita ¡Hala! Es un desmadre esto, eh O sea, ¿esto qué es? ¿Son desafíos? ¿O son misiones? ¿O qué son? Compendio Vamos a salirnos No sé si esta cosa tenga campaña, historia La verdad no tengo ni una idea Dice Subviviente Juega como sobreviviente en partidas clasificatorias Ah, es aquí ser de nivel, eh Escapa al asesino y vive para ver otro amanecer O jugar como asesino Que es Juega como una brutal Asesino en partidas clasificatorias Sacrifica a sobrevivientes para satisfacer al ente O partida personalizada Que es una privada Dice Un modo no clasificatorio Al que excede solo mediante invitación Tus amigos y tú Adoptarán los roles de sobrevivientes Asesino o espectador Es posible personalizar las normas de la partida Y el equipamiento Tienda Mmm Compra de personajes Atuendos Objetos de personalización O ventajas enseñables Con células auricas O fragmentos Iridis Que Iridiscentes Ay, que nombre tan extraño Vamos a ver En la tienda a ver que hay Hasta el momento nos hemos ganado 50 mil Cosas de sangre No sé qué Ok Estos son los sobrevivientes Sarina Kassir Conjuntos de primavera de Feng Este es un asesino, ¿no? Vale 500 Atuendo traicionado Mmm Eh Lote de células auricas Eh Atuendos de Arponero Uh Este se ve chulo, ¿eh? Nuevo atuendo Atuendos de serpiente Y fantasma Dicen que cada asesino Tiene su Su ¿Qué? Su poder Distinto Algo así A ver Este sí me llevó la atención Cadenas del odio Algo así Yo Espero que sí Es un DLC El que arte de la ley de capítulo Cadenas de odio Un asesino Antiguo Antiguo de recompensa Haciendo el sentimiento De las monosacres Ok Bueno No, 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 no Hay que salirnos No quiero comprar nada de esto Hay que salirnos Hay que salirnos Ahí está Vamos a ver este Podemos ver a detalle A ver Uh Mira nomás Se ve muy cabrón Se ve muy cabrón A ver este Uh Este está Está muy cabrón A ver Se ve de huevos Este Este sí está cabrón Cuesta 800 O sea Viene por partes No está completo El atuendo completo Te vale Mil Te sale más barato Comprarlo completo Que comprarlo por partes Que es la parte Del pecho a la cabeza O del cuerpo completo O del bastón O sea Vamos a ver Este Este es el más cabrón Que más caro cuesta Oh El evento de Halloween Se ve chido Plaga sagrada Usa un prototipo Turuado Con una cualidad Única Y sobrenatural Densamente Corrumpida A ver Espantapájaros Vamos a ver Se ve bien cabrón Este A ver este Una vela Este sí No me gustó tanto Sí Se ve terrorífico Pero Hasta ahora Se lo siguen llevando El primero El primero A ver este ¿Qué es esto? A ver ¿Este qué es? ¿Cómo se llamaba? Burjo de la cera Ok Y este Se llama Desguasador Destrozado 1, 2, 3 Este ¿Qué es? Desguasador Del pantano No, no está tan bueno Este ¿Qué es? ¿Qué viene siendo? Ah Este atuendo Contiene Es que no alcanzo A ver el nombre El ángel De la música Nah No, no está tan bueno A ver este de abajo Caminante de las sombras Más o menos Ataque letal A ver ¿Qué es este? Ataque letal No tengo ni una Ni una moneda Vamos a ver ¿Qué es este? ¿Cómo se llama este güey? Trampa mortal Ah, no está tan buena Vamos a ver ¿Hay más asesinos? A ver A ver Mal presagio Nah Ya están muy repetidos Estos, eh Mal presagio Otra vez Mal presagio O sea, son diferentes Como que skins En un solo diseño Más skins O sea, más o menos O sea El primer La verdad A mí sí me gustó El primero Este sí me gustó Un huevo Este está chingón ¿Cómo se llamaba? O quedad Con filtraciones No, es que este Este skin Se la mata a todos Este y el segundo Este también los tres Vamos a ver Si podemos encontrar Más cosillas Por aquí Eh Personajes A ver A mí que pasé Ok Pues para mí Para mí Todos son iguales Si no le veo tanto Este se ve chingón El trampero Nuevo Este se ve chingón La enfermera Cabrón Se ve muy cabrona Eh, cabrón Se parece un Un personaje De Naruto Parece Este pinche personaje Que utilizaba Este En la invocación Del tercer Hokai Bueno, no Creo que no sepan De lo que les estoy hablando Pero Bueno, es un personaje Que es como Un fantasma De De un jutsu Algo así parecido Y si está muy cabrón Este El arponero de la muerte El doctor Se ve muy macabro Este igual Se ve muy macabro A la bruja Ah, este se parece El de Stranger Things ¿No? Stranger Things El de Demogorgón Mira, este es el de Scream Grinta Antes de morir La plaga Este se ve chingón La legión La pesadilla Ah, es Freddy Krueger ¿No? Freddy Krueger Este La cerda Ah, no También la cerda Está bien cabrón El payaso También se ve chingón El espíritu Este no No, no No sé Este es muy macabro El del conejo También La cazadora Y ah El del Halloween Papá ¿Cómo se llama Este güey? Oh, se me fue el nombre De este famoso Mikey Myers Algo así se llama Lotes de células Áuricas ¿Cómo se llama? Ah, 65 pesos Por 500 células Áuricas No, pues si está Cabrón, eh Todo con microtransacciones Pues ya está, ¿no? Tutoriales Santuarios de los secretos El santuario de los secretos Contiene 4 habilidades Enseñables Que pueden desbloquearse Con fragmentos irisados Puedes ganar Fragmentos irisados Con las partidas públicas Como sobreviviente Asesino Aumentado a tu nivel De jugador El santuario de los secretos Se actualiza una vez A la semana Ya está Ya, men Ya, ya, ya Ya está Pues ya vamos a cumplir Los 20 minutos Ya creo que analizamos Todo lo que nos enseña Aquí Este, lo que es Este juego A ver Soy todo oídos Tiempo prestado Sujétate Luz que agoniza Ventaja de forma enseñable Pues vaya Que si contiene Varias cosillas Ya Este Nos impresionó un poquito Está Está muy cabrón En el juego Si está un poquito complicado Yo lo veo Hasta el momento Como sobreviviente Más complicado No sé Ya Ya veré Más Más a detalle Cuando siga experimentando El juego Más Más tiempo Qué tal me parece Si si Tiene más ventaja El asesino Que el sobreviviente No sé A ver Tú que estás viendo el video Me digas cuál es el más Ventajoso O es igual O está bien Está bien equilibrado esto Pero yo a mi A mi experiencia Que he estado tomando Estos dos tutorial Siento que es más ventajoso El asesino Y mucho menos complicado Para poder ganar una partida Así que no sé Bueno pues Creo que aquí lo vamos a dejar El día de hoy Ya que aquí Pues estos personajes No nos interesan A mí los sobrevivientes No No le encuentro tanta diferencia Esos todos son iguales Ya que los asesinos Tienen poderes diferentes Siento que son más Más codiciados Tienen más Más vista Tienen más pinta Oh Otro Otro legendario Este no lo había visto A ver Uhhh Es el payaso Animador Empurecido Sí Chingón este Así es normal Oh ya Tiene varios skins Santa Claus Feria Uy este Este es chulo Este A ver este Terror cómico Lástima Todos cuestan Dinero Pues Casi dinero real Porque todos Se le invierte Esa madre Que es amarilla Que no me acuerdo Como se llama A lotes A células Áuricas Que nombre tan raro Le pusieron a la moneda De este juego Pero bien Pues creo que ya Vamos a acabar Con el video El día de hoy De verdad que agradezco A todos los que Han podido ver el video El primero que subí Del tutorial del sobreviviente Ya subimos el tutorial De este Que estamos jugando Con el asesino Que no lo veo Mucho complicación Fue mucho más rápido Y sencillo Y hasta el momento Pues creo que voy a elegir Más el ser asesino Pero obviamente Vamos a probar En partidas públicas Ambos este Ambos este Bandos Tanto los sobrevivientes Como los El asesino A ver como nos va Así que bueno Ahí lo dejamos A su A su opción De decir Cuál es el mejor Si el asesino O el sobreviviente Así que pues Dejen su like Si eres nuevo En el canal Suscríbete Para ver más Nuevo contenido Que se viene De este juego Y otros más Como Years of War Y próximos juegos más Así que Me despido Yo soy Rockstar Y nos vemos en live Bye Bye